Hoy visitamos con el programa La Torre Tanque, una construcción con enorme valor arquitectónico declarada Monumento Histórico Nacional. Fue inaugurada el 30 de enero de 1943. Acompáñame en este recorrido, te vamos a mostrar cómo es por dentro y la vista maravillosa que tiene desde el mirador. La Torre Tanque ocupa aproximadamente media manzana. Se encuentra instalada en la zona más alta de la loma Estela Maris y está a 41 metros sobre el nivel del mar. María, estamos en el jardín de la Torre Tanque, debajo de este espacio verde que hay. Agua, muchísima cantidad de agua. Este lugar es una gran cisterna y en total se almacenan 13 millones de litros de agua potable, como si fuera una pileta de natación, solo que en vez de tener agua para nadar, tiene agua de consumo. La Torre Tanque, ¿a qué población abastece aproximadamente de la zona alta de Mar del Plata? Aproximadamente un 11% de la población se abastece desde este sitio. No es un radio muy amplio, pero sí es la parte más alta y que necesita una presión particular. Por eso es que está esta cisterna y este tanque elevado para poder abastecer correctamente la zona. ¿El tanque cuántos litros de agua tiene? 500.000 litros. A una torre con un enorme valor arquitectónico, declarada Monumento Histórico Nacional. Exactamente, en el año 2013 se declaró Monumento Histórico Nacional. Es un orgullo de Mar del Plata, es un orgullo de obras sanitarias, poder tener esta reliquia que parece un castillo medieval. Pero además hay que destacar la vista privilegiada que hay desde el mirador. Exactamente, porque es el único mirador panorámico que tenemos en Mar del Plata. O sea, podemos ver 360 grados la ciudad y realmente es algo muy disfrutable para marplatenses y para turistas que pueden acercarse y ver la inmensidad de lo que es la ciudad. Que es una ciudad muy bella para ver desde las alturas. La torre tanque está revestida con la piedra mar de plata extraída en este lugar y hay que resaltar y destacar el trabajo artesanal de los picapedreros. En el corte y en la colocación de estas piedras. Uno de los detalles más importantes de este lugar en cuanto a la cinguería es que tienen un dibujo de flor de lis típica de los castillos medievales. De fondo el ruido de los motores que están trabajando para llenar de agua el tanque, pero les quiero mostrar especialmente este ascensor que fue fabricado para la torre. Es el que nos lleva hacia el mirador. Cuando subimos por el ascensor, atravesamos el tanque. Ese tanque tiene forma de anillo, o sea que estábamos rodeados por 500.000 litros de agua. Para acceder al mirador se puede hacer de dos maneras. Por la escalera que tiene 194 escalones o por el ascensor. En el mirador estamos aproximadamente a 75 metros sobre el nivel del mar y cuando llegamos nos encontramos con esta increíble vista panorámica de la ciudad. Otra de las singularidades que podemos encontrar en este lugar son los apliques. Estos apliques son originales, están hechos de hierro y tienen la misma antigüedad de la torre. Este cartel junto a este banco también son originales de la torre tanque. Podemos ver en su lugar unas chapitas que indican el lugar de procedencia. Obras sanitarias de la Nación. María la Torre está cumpliendo 80 años, fue inaugurada el 30 de enero de 1943. ¿Y cómo fue ese camino hasta llegar a la actualidad? Bueno, es un camino muy interesante. Obras sanitarias llega a Mar del Plata llamándose Obras sanitarias de la Nación, una empresa que ya no existe más. Cuando la empresa llega a Mar del Plata se encuentra con una zona bellísima, cerca del mar, con un potencial increíble pero casi despoblada porque no tenía agua. Entonces, lo primero que hacen es en el año 1914 instalar un tanque metálico con capacidad para 200.000 litros. Se empezó a poblar cada vez más, se lotearon más los terrenos, empezó una gran etapa de construcción y a fines de los años 30 ese tanque ya no alcanzó. Entonces, las autoridades de obras sanitarias de la Nación, que se dedicaban a hacer también estructuras monumentales, decidieron llamar a un concurso de anteproyectos para que los arquitectos que se dedicaban a estas obras de saneamiento pudieran presentar cómo podía ser el nuevo tanque de Mar del Plata. Que tenía que tener algunas características en particular, como por ejemplo una torre en altura, tenía que ser arquitectónicamente imponente y tener una gran cantidad para poder reservar agua. ¿Quién gana el proyecto, la licitación? El arquitecto Cornelio Lange es el que trae este proyecto con un estilo arquitectónico muy particular, que es el Tudor, que es lo que hace que se asemeje a un castillo medieval. Realmente es una estructura maravillosa, magnífica. María, ¿hace cuántos años que trabajás en la Torre Tanque? Uh, 29 años hace que trabajo en este lugar. Bueno, muchas gracias por todo este recorrido y recomendamos que vengan a visitar la Torre Tanque, que realmente es un patrimonio de la ciudad arquitectónico y además un monumento histórico nacional. Tal cual, sí, no se lo pueden perder. La verdad que es un lugar que está abierto a toda la comunidad, no solo marplatense, sino a todos los turistas que visitan nuestra ciudad. Muchas gracias. A ustedes.